Hola amigos, bienvenidos a mi cocina, a la cocina de Melinda. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hacer half pastries y vamos a hacer pastillos de queso. Vas a necesitar spray, vas a necesitar pues los puff pastry sheets, queso crema, azúcar, vas a necesitar harina de trigo, pasta de guayaba o del sabor que usted tenga. Pero en este paso vamos a utilizar guayaba. Vamos a utilizar sprinkles si usted quiere decorarlo. Vamos sprinkles. Huevo. Ok. Y aquí ya yo tengo la masa precortada y estirada. Usted la corta en un cuadrado. Lo que yo voy a hacer ahora es, al cream cheese yo le voy a añadir azúcar. Ok, le voy a añadir un poco de azúcar. Y voy a hacer como una pastita suavecita para poder rellenarlo aquí. En el medio voy a hacer una lilla de cream cheese con azúcar y la pasta de guayaba. Como pueden ver, cogí una bolsa que se utiliza para flojer también pero yo decidí poner la guayaba en un lado y el queso crema que lo mezcle con azúcar. Ok. Yo le voy a hacer una línea en el medio. Una línea o si quiere otra línea más. Podemos poner dos líneas. Y así ya se hace más. Y entonces vamos a hacer unas líneas de esta manera. Y entonces voy a ir por el lado de acá. Por el lado de acá. Ok. Voy a hacer otras líneas. No tiene que ser perfecto. Ustedes la hacen ahí. ¿Vale? Pueden más o menos seguir la otra también. El otro lado. Entonces vamos a comenzar a juntarlas. Lo voy a hacer de esta manera. Lo voy a hacer de esta manera. Ve, lo va a un lindo una con la otra. Ve. Esto ve la hacer de una trenza. Se despegó un poquito. Le puede poner... pegarlo con agua pero... nuevo... Sobresale. No te hago duda. Vean que bonito va quedando. Y entonces... y entonces vamos a coger y este huevito lo vamos a hacer lo vamos a dibujar con y Y vamos a polvorear azúcar por encima. Hola amigos, aquí estoy con el resultado final. Y mira que belleza, estos son billy pastelitos, rellenos con guayaba y queso, como les mostré, ¿Verdad? Este es solo de queso con sus puestos. Ok amigos, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video con la cocina de Belinda. Gracias, adiós.